Nuestra lucha Nuestra lucha es como un río Su destino es regar el valle Ahora es pequeña como un río Después corrente y creciendo Nuestra lucha es como un río Su destino es regar el valle Ahora es pequeña como un río Después corrente y creciendo Regaremos el valle Conseguiremos liberación Regaremos el valle Conseguiremos liberación Cuando las manos suplicantes Serán puños tomando valor Romperemos las cadenas Las cadenas de explotación Cuando las manos suplicantes Serán puños tomando valor Romperemos las cadenas Las cadenas de explotación Regaremos el valle Conseguiremos liberación Regaremos el valle Conseguiremos liberación Conseguiremos liberación Fenas para la paz Regaremos el valle, conseguiremos liberación Cuando las manos suplicantes sean puños tomando valor Romperemos las cadenas, las cadenas de explotación Cuando las manos suplicantes sean puños tomando valor Romperemos las cadenas, las cadenas de explotación Regaremos el valle, conseguiremos liberación Regaremos el valle, conseguiremos liberación Regaremos el valle, conseguiremos liberación Regaremos el valle, conseguiremos la solución Gracias